Pregunta del día del programa de mañana, ¿cuáles iniciativas considera usted es necesario implementar para el desarrollo de zonas arroceras del país? Ahí está, háganos el feedback, recuerde muy bien, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. El trayecto te lo dice, el trayecto lo dice, luego vamos a hablar de eso. Bueno, así mismo es. Muy bien, y a propósito de Pregunta del Día, una de las zonas arroceras de mayor empuje está en esta zona. El Distrito Municipal de la Reforma, Guasanta del Yuna, zona arrocera agrícola en vía de desarrollo. Vamos al tema. La reforma lleva el nombre en honor al proceso de reforma agraria implementado por el expresidente de la República, Joaquín Balaguer Ricardo, entre 1967 y 1968. Consistente en la apropiación de tierras y reparto a pequeños agricultores de la zona. En el proyecto AC-46 de Limón del Yuna se distribuyeron 98.000 tareas, 45.000 de las cuales se dedicaron a principio a ganadería y frutos menores. Las restantes 53.000 tareas se dedicaron al cultivo del arroz. La reforma fue el punto de inicio de los demás asentamientos y donde llegaron muchas familias de diferentes localidades del país. Al principio, la fundación de la reforma se dieron muchas situaciones de extrema dificultad por la falta de infraestructura, porque indudablemente que era hacer algo y llegar sin ningún tipo de infraestructura y eso produjo una serie de situaciones. Pero hoy en día, mirar aquella reforma y mirar la que es hoy, indudablemente que hay que entender que detrás de este cambio hay mucha gente, hay muchas manos, hay muchas ideas, hay mucho corazón metido aquí en este lugar. Por eso estamos aquí, por eso está Telenor, siempre al servicio de su gente. Así es. Bueno, vamos a ver, Carolina. Bien, amado. Estamos hablando de alrededor de 53 años deformada este territorio. Podríamos destacar, y de alguna forma lo dices, el proceso de cambio que se ha observado durante todos estos años. ¿Deberíamos nosotros pensar o plantear acá si en cinco décadas y tanto ha sido suficiente el avance? ¿Qué se necesita para enriquecer en el aspecto económico, industrial, fortalecer todo lo que tiene que ver con la producción agrícola en esta zona? Uno de los aspectos que tiene también y que preocupa mucho, la parte que tiene que ver con el río Yuna, que de alguna forma afecta todo lo que tiene que ver con la producción, las empresas, sus ciudadanos, todas las personas que viven acá, que año tras año se ven afectadas por lo que suele suceder en las temporadas ciclónicas o cuando hay intensas lluvias en el país o en la zona. Partiendo de este panorama, el tiempo que tiene deformada, las debilidades que tiene la zona, el distrito y lo que ha avanzado a través del esfuerzo de sus comunitarios, de gente trabajadora, de gente que busca sacar su comunidad hacia adelante, de salir ellos hacia adelante, qué ayuda, qué aportes, qué fortalecimiento se necesita desde el gobierno para zonas como esta, una producción de tierras tan buenas en lo que tiene que ver con la parte arrocera, con la parte del ganado, para que podamos decir o puedan sus ciudadanos decir que tienen un lugar donde hay una producción que puede desde el punto que está, llevarse a un nivel mucho más elevado, donde se pueda producir de manera importante tanto para la exportación, para enriquecer y para disparar, si se quiere, a nivel económico, a nivel empresarial, lo que se produce acá. Tenemos una comunidad hermosa de gente que se ve que le gusta trabajar la tierra, casas bonitas, cuando te hablas de las reformas, y de hecho nosotros pensábamos que era un lugar un poquito más atrasado, si se quiere, y vemos que no, que han progresado, que han avanzado, que han salido adelante, sí, nos sorprendimos todos, de hecho hasta Amado tiene familias acá. Entonces, creo que con el impulso del gobierno y con la gente que trabaja aquí, Amado, con todos sus comunitarios, se pueden lograr muchas, muchas cosas en esta comunidad. Gracias Carolina, muchas gracias. Mire, yo le voy a dar paso a Segundo. Segundo es el director del distrito municipal. Él es la persona más indicada para decirnos a nosotros cómo se ha desarrollado la reforma, cómo se ha desarrollado este proyecto, qué ha pasado, sobre todo en los últimos años, porque él como político, como director, conoce de primera mano toda la información que nosotros probablemente no manejemos. Segundo, buenos días de nuevo. Cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido el desarrollo de las reformas, sobre todo en los últimos años. Buenos días, nuevamente para todo el público presente que está hoy con nosotros, que nos está viendo, y queremos darle la gracia otra vez a ustedes por brindarnos este hermoso espacio. Sí, sí, bueno. Y decirles que a través de los años, cada vez, dice un viejo refrán que la experiencia no se improvisa. Es todo, este pueblo, como le llaman las reformas bajo lluvia, ha tenido mucha, mucha trayectoria. Nosotros tenemos que ver mucho con el río Yuna, el cual nos trata, cada vez que hay la temporada ciclónica, un poquito, un poquito duro, pero ya estamos adaptados a eso. Dice otro viejo refrán que el yunero no le tiene miedo a las aguas, es fuerte con eso, pasó esa creciente, pero rápidamente a trabajar. Y la gente ha visto desde un punto de vista que sí, deja dinero la agricultura. Lo que se le estaba dando era poco apoyo, el banco agrícola, pero últimamente vieron los empresarios, los funcionarios, que sí, de esto era que este sector vivía, de los agropecuarios, llámese ganado, llámese frutos menores, como plátano, yuca, batata, que tenemos, nosotros cosechamos aquí el 85% de lo que come el país, llámese arroz y todo lo que le mencioné. Y nosotros como productores, yo me llamo productor, aunque sea director de este distrito, porque el cual siembra arroz también, no ha dado la facilidad de que sí somos buenos productores. Segundo, mira, quisiera indagar contigo lo siguiente, yo fui fiscalizador acá en Arenoso, en el año 82. Estos tigres, cuando yo hablo de esa fecha, ponen la cara seria, tú ves, pero es con la de ellos por dentro, tú sabes, me tienen con eso. Bueno, la cuestión es que yo recuerdo que en ese tiempo había muchos casos en el juzgado de paz, de deudas pendientes con el Banco Agrícola, deudas, que era el único caso en que las deudas civiles, bueno, la deuda entre un banco y un particular, eran procesadas penalmente, la gente la metía en presa. ¿Qué ha pasado con eso? ¿El banco ha flexibilizado, o el banco ha desarrollado programas tendentes precisamente al desarrollo agrícola, quitándole un poco la presión de ese tipo, o qué ha pasado? Cuéntanos tú. Sí, el banco no es que ha dejado todavía eso, porque ya el banco lo que hace es, que, por ejemplo, usted pierde una cosecha, el banco lo que hace es que le reestructura el préstamo nuevamente, y vuelve a celular. Ya el banco lo que exige son garantías. Ya todo el productor se ha acostumbrado a pagar, porque ya usted pone una garantía, usted tiene que pagar obligatoriamente. Ya era como antes que usted perdía una cosecha, pues venía y le daban la otra, y la otra y acumulaba esa cuenta, y por eso llegó el tiempo de que el banco llegó a penalizar la deuda, de cobrarla con la justicia. Bueno, más adelante seguiremos conversando contigo, segundo. Ahora vamos a escuchar a Francis, que es experto en temas municipales. Así que adelante, Francis. Fíjate, la vida de los municipios en la República Dominicana ha transcurrido con una serie de expectativas, y precisamente como ayuntamiento es, el ayuntamiento es la unidad administrativa del Estado más cercana a las comunidades, no deja de tener razón, porque fíjate la distancia que tiene en la formación política o administrativa del Estado, Villarriba, la reforma, ¿qué distancia tiene de kilómetros para llegar a Villarriba? Son unos 12 kilómetros. 10, 11, 11. 11 kilómetros. Entonces, esta comunidad refleja que ciertamente impactó positivamente la reforma, porque ¿qué busca la reforma agraria? En el principio era redistribuir la tenencia de tierra en una cantidad de muy pocos ateros o muy pocos dueños de tierra que tenían mucha extensión mientras se desenvolvía una comunidad empobrecida, sin oportunidad, y la reforma trata de revertir que entre pocos tengan tanta tierra, habiendo tantas personas que le trabajan la tierra, que es para lo cual se debe de tener la tierra a la concepción social y económica. La ley de cubotas aparte precisamente fue basada en ese criterio. Correctamente. Entonces, esa reforma trajo consigo lo que hoy vemos que es la reforma. Desarrolló esta comunidad que hoy pueden tener su vivienda, pueden tener su pedazo de tierra, producir, ganar con esto, el sustento propio, y a la vez aportar a la comunidad o al país el alimento. Ahí es que empieza el verdadero sentir de la política agraria cuando se plantea en los países o pueblos que como el nuestro, empezó con la colonización que con las órdenes españolas le daban a los colonizadores extensiones de terreno en las cuales ellos, y ahí se fue desarrollando el derecho de la tierra en la República Dominicana, las famosas reparticiones. Y aquí la reforma agraria. Puedo decir que lo que veo cuando yo vine aquí muy pequeño o en mi adolescencia varias veces. Sí, yo me acuerdo porque incluso llegué a venir aquí con mi madre que era una política de alarga, ha sido una política de larga data. Y yo recuerdo a Javalaguer en esta zona. Bien, gracias, Francis. Aprovecho para saludar al viceministro de Agua y Suelo del Ministerio de Medio Ambiente que tiene feeling de ministro. Más que el ministro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor Amado. Gracias, Carolina, Francis, a papi socio, así que se le dice el alcalde. Sí, papi socio. Papi socio. Y a mi amigo Yerlán. No estoy muy conforme, me siento incómodo tan cerca de Yerlán. Me siento incómodo. Pero aquí estamos. Lo contrólame, lo contrólame. Aquí estamos. Yo soy hijo de la reforma. Yo soy hijo de reforma agraria. Así es. Aquí vino mi familia de Moca en el 68. Aquí. Ok. Y aquí se le otorgó, igual que a otras personas, a otras familias, la primera parcela agraria a mi padre. Entonces, en estas aguas santas del Limón del Yuna que aparentan ser tranquilas. Aparentan. Aparentan ser tranquilas ya cruzando los 210 kilómetros que tiene el río. Entre el Nilo y el río Yuna. Sí, sí, sí. Ha sido la experiencia parecida del desarrollo agrícola, pero con la diferencia que aquí está encauzado. El Nilo se sale de su... Se sale. Se sale. Claro, claro. Y esta experiencia que se está viviendo hoy, gracias a Telenor, señores, haciendo historia, trayendo su principal programa de mañana a esta comunidad. Es algo histórico. Aquí vamos a hablar mucho de reforma agraria y de cómo se fundaron estos pueblos en todo este transcurso de este programa. Sí, me va a gustar mucho que tú nos aportes las experiencias de niños y adolescentes. Claro, claro que sí. Pero yo tenía el asiento aquí, pero tú preferiste al lado de Yaryan. Eso son cosas del chamo. Ah, bueno, adelante. Miren, yo he permanecido en silencio. Yo he permanecido en silencio y mi nombre ha sonado, ¿verdad? Aún yo estando en silencio. Ha bailado de una cuerda. Miren, me pasa un dato de que anteriormente se llamaba Limón del Yuna, ¿verdad? Porque había una mata de limón en la orilla del río. Claro, claro. Y que ya luego entonces pasa a tener el nombre de la reforma. Miren, yo he estado aquí días anteriores haciendo un levantamiento en esta comunidad y me parece impresionante lo que he visto con relación a la producción que se da acá. Lamentablemente decir qué pena que los gobiernos anteriores, exceptuando el de Balaguer, que es el que inicia este proyecto, no vieron en esta comunidad el potencial que hay. Porque independientemente de que haya aquí factorías, esto debe convertirse y ojalá que el actual gobierno así lo vea en una zona industrial. Además, te digo, la que se convierta en una zona industrial para que... Industrializar los productos aquí mismo. Industrializar todo de aquí mismo porque tú vas a tener la producción aquí mismo, vas a industrializar lo de aquí y de aquí entonces lo llevarías al país completo. Pero eso te generaría en toda la zona una gran cantidad de empleos y eso es importante que los gobiernos lo vean así. Pero además... Y disminuye el costo de transporte. Claro, y además la carretera los accesos caramba vi camino a Barraquito que es una situación bastante difícil ahí con la carretera y eso el gobierno debe de intervenirlo pensando precisamente en convertir esta zona en un foco de producción mayor y de industrializar la zona para desde aquí entonces promover una gran cantidad de empleos que el gobierno lo ha prometido. Está dentro del plan del gobierno la creación de empleos y qué mejor forma que hacerlo apoyando a los productores de la zona mediante la industrialización de los productos acá mismo. ¿Cuántas factorías tenemos acá? Tenemos cuatro. Cuatro. Cuatro, pero en el distrito municipal. Pero vemos que la gran cantidad de arroz en cáscara sale hacia otra parte del país. Sí, porque es demasiado arroz. Es demasiado arroz. para cuatro factorías es demasiado arroz. Así que atención a los líderes actuales. Precisamente la reforma agraria empezó con un plan luego de la repartición de las tierras colectivo donde trabajaban de una manera colectiva. Se parecía algo asociativo al sistema ruso que fue una implementación aquí y luego empezó entonces las asociaciones. Después vinieron las cooperativas. Eso tiene una historia latinoamericana. Porque incluso en Cuba cuando llega Fidel en el 59 comienzan las cooperativas agrícolas y se desarrollan. Y esto comenzó con ese criterio. Quizás un poquito con las asociaciones vienen entonces las federaciones y la Federación Agraria Limón del Yuna FALI tomó una gran importancia y se forma entonces la factoría FALI que fue también otorgada por el doctor Joaquín Balaguer. No obstante a todo el esfuerzo que se hizo esa factoría hoy se encuentra abandonada prácticamente abandonada. Se encontraron también los caminos principalmente los caminos de penetración y algunos principales totalmente abandonados. Ahora hay un plan de reparación reconstrucción entre ellos 64 kilómetros de camino que van a ser asfaltados los demás de penetración estamos hablando de 186 kilómetros de penetración en caminos entre fincas en relación a la carretera que ha sido una preocupación están preparando la zona productiva los caminos productivos no hay forma de sacar la producción de aquí con la carretera tan mala los gobiernos del PLB que mal trabajo hicieron para acá de hecho no hicieron ninguno hay que tomar en cuenta un dato y es que al estar tan cerca del río cuando el río daña mucho la carretera no es la primera vez que se ha reparado y hay que hacer un trabajo para hacer alguna forma de contención doctor usted sabía que donde estamos en la última inundación grande que se dio estaba bajo agua por aquí se cruzaron en bote y sacaron refugiados de los apartamentos para segundo llegó a la segunda apartamento la inundación última que hizo el segundo nivel Carolina ¿cómo fue el segundo que no se escuchó? que llegó hasta el segundo nivel segundo nivel llegó el bote que se corría como en el mar papi socio pero yo lo voy a decir segundo la pregunta es la siguiente hace referencia a los gobiernos pasados específicamente al gobierno de Danilo Medina y las visitas sorpresas ¿qué beneficio obtuvieron con estas visitas que tengo una particular posición al respecto ya sea para Villarriba o en el caso de la reforma y ahora con el gobierno actual ya Julio de alguna forma decía algo ¿qué tienen ustedes de proyectos que el gobierno le haya ofrecido ya sea en el pasado o en el actual? hay maldad en tu país no 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 de Danilo Medina solamente tuvimos promesas promesas muchas promesas pero no se cumplieron y en nuestro gobierno de Luis Abinader están las promesas pero todavía el gobierno de Luis Abinader no podió arrancar solamente ya tiene un año ¿qué le prometió Luis Abinader? no el compañero Luis Abinader nos prometió el presidente de la república no prometió arreglar los caminos se comenzaron a arreglar pero he estado lento el proceso arreglar los caminos yo quiero preguntarle a Segundo solo eso solo eso pero vamos a decir no hay otra cosa ya en la carretera llámese el guayabo el guayabo jurungo se está trabajando ya casi al final de la carretera ya al final se pertenece casi a Sanche jurungo guayabo ya se está trabajando una pregunta el ministro de agricultura ya dio la orden que se va a hacer un puente vamos a tener a Segundo acá para seguir pero quiero hacer una pregunta para partir de lo que Segundo administra como director Segundo ¿qué población más o menos tiene la reforma y cuánto recibe el distrito municipal como gobierno? ay qué pregunta qué cantidad de dinero es decir recibe más de 5 millones de pesos nosotros lo que estamos recibiendo aún actual es un millón ciento ochenta y seis mil pesos bien señores espérate espérate un millón ciento ochenta y seis mil oye un millón ciento ochenta y seis mil no no tire todos los tiros para los distritos y los municipios tengo bastantes cada parque para el futuro el futuro inmediato bueno señores un millón ocho oiganme hay que recordar la pregunta del día hay que recordar la pregunta del día póngamela ahí en pantalla y San Francisco recibe treinta millones mensuales ¿cuáles iniciativas considera usted es necesario implementar para el desarrollo de zonas arroceras del país? esa es la pregunta gano el feedback 8294513381 nuestra vía de comunicación a través de la red social whatsapp así es que ya ustedes saben vamos a ver no tenemos una nota al margen doctora no se toca la otra parte no tenemos whatsapp cuando se formó este proyecto que al inicio pertenecía a la familia Aguayo y a la familia Los Peinados y a las familias Rojas fueron expropiadas esa tierra por el presidente Joaquín Balaguer entonces se dedicaron a ser distribuidas por un proceso organizado y ahí participó mucho el general Minaya en lo que es el drenaje de áreas de humedales que había y lagunas naturales para permitir entonces el asentamiento de agricultores los caminos se estaban haciendo a la par con los asentamientos los moquitos llenaban totalmente las paredes era algo algo fuerte vino vino muchas enfermedades de malaria parasitismo y la FAO tuvo que integrarse también a la distribución de alimentos de harina de trigo de aceite de quesos para poder ir aguantando la situación el coco mira el coco tiene incidencia aquí como productor como producción constante o simplemente ya lo que están en los alrededores de la de las tierras no 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 esto es exclusivamente arrocer una parte para ganadería y una parte para cultivo